...en cuidar a los peques, cuando los dueños están de vacaciones... ...a los peludos y a los felinos... ...pero bueno, de cuidarlos de una manera muy personal... ...o sea que aquí lo que intentamos es que tengan unas vacaciones... ...que vengan a un campamento de verano... ...entonces bueno, lo que hacemos es que los sacamos... ...los ponemos por grupos para que ellos estén... ...se diviertan, se lo pasen bien... ...y bueno, las habitaciones las utilizan para dormir... ...pero durante todo el día, no ser que tengamos un abuelo... ...que tiene que estar más tiempo fresquito... ...un perro mayor, grande, de raza grande... ...que no pueden estar al calor o tal... ...pero bueno, lo que intentamos es que todo el día estén jugando... ...se divierten y se lo pasen bien. ¿Y esto como me comentas, como un hotel... ...con sus zonas de recreo, no sé, cuéntame un poco... Sí, sí, bueno, tienen sus habitaciones y sus zonas de recreo... ...la zona de recreo es donde están todo el día... ...los ponemos en pandillas, llamamos mini pandis a los pequeñitos... ...a las pandis que vamos haciendo... ...van llegando y la verdad es que los perros sin ningún problema... ...o sea que los perros juegan y divertirse... ...por la noche, por la noche ya están en sus dormitorios... ...se les va poniendo en sus dormitorios... ...pero durante el día, divirtiéndose... ...que es como los niños cuando van de campamento... ...pues el perro vaya de campamento... ...y si el dueño está de vacaciones, que el perro esté de vacaciones... ...no esté castigado, ¿no?, sino que esté divirtiéndose.